La verdad yo tengo esa sensación de que jugamos un gran partido, tenemos mucha capacidad de jugar partidos así, partidos grandes, entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir creciendo en la competición, en la temporada, además de una competición tan bonita como esa, yo y mis compañeros estamos seguros que vamos a intentar hacer lo mejor y buscar la victoria contra Ajax y llevar a Valencia a la próxima fase. Cerca estaba porque jugamos un gran partido y con muchas ocasiones clara, es que yo dije a mis compañeros dentro del vestuario, porque nosotros, cada uno cobra a los compañeros cuando falla una jugada, entonces hablamos mucho con los jugadores que no podemos perdonar, partidos así no podemos perdonar porque ellos no perdonan. Y para seguir, para seguir en la próxima fase no podemos fallar tanto como fallamos hoy. Y espero que el próximo partido no fallamos tanto y vamos a buscar los tres puntos. Estaba muy triste, normal, nosotros también estamos tristes porque fallaron los goles, estamos tristes por ellos también, porque por un delantero falla el gol y saber que ha sido un gran partido que podemos vencer, es complicado. Pero mañana ya será otro día, tenemos que pensar el próximo sábado. Estamos hablando de jugadores con mucha experiencia, Rodrigo es un jugador de mucha experiencia, parejo también. No sé, puede ser que un poco de ansiedad de querer meter gol y acaba fallando, pero son jugadores muy importantes para el equipo. Yo sé la capacidad que tienen ellos y seguramente ellos van a revisar lo que tienen que mejorar y seguramente el sábado nos van a ayudar a salir con los tres puntos. Estoy muy contento de hacer mi partido número 100 aquí con esta camiseta, estoy muy feliz. Tengo respeto, cariño por mis compañeros, por todas las personas, por todos los trabajadores del club. Espero hacer más de 100 partidos con esta camiseta y seguir haciendo historia. Entonces, si quiero seguir haciendo historia, voy a intentar hacer mi mejor trabajo posible para llevar a Valencia a la próxima fase de Champions.